Ya de vuelta en este recinto, en Cancún, Quintana Roo, uno de los paraísos de nuestra tierra, para ver este combate en las divisiones chonchas, las divisiones grandes, Alejandra La Tigre Jiménez, campeona del mundo en peso completo, ya sin rivales, bajando a supermedio en busca de las mismas, y viene de empatar, ese le pone una manchita a su récord, que era perfecto de... Bueno, récord invicto, porque récord perfecto es cuando tienes todas las ganas por knockout, pero tiene 10 triunfos, 8 de ellos por knockout, y este empate en su pelea más reciente, eso en abril contra Iraíz Hernández, vamos a ver, porque tuvo todo un trabajo de nutriólogo La Tigre Jiménez, Alfredo, Mister Mister, para poder bajar, pues, es que para bajar de peso completo a supermedio, ¿estás bajando primero a crucero y a semicompleto? Sí, señor, sí, 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 es difícil. Son varias divisiones, no es nada más... Pero sí se le notó que bajó en su poderío de contacto fuerte con la mano derecha, que era con lo que ha dado muy duro. Pero quizás subió en velocidad. Más bien tiene que haber... Sí, tendría necesariamente que hacer esa fórmula, ¿no? Bajar el peso y aumentar la velocidad. Bien lo comentas porque Alejandra ha tenido una trayectoria sensacional, en el año en que inicia en las actividades boxísticas, resulta ser campeona del mundo, la primera mujer campeona del mundo en el peso completo, mexicana, y que, pues, no ha encontrado rivales. Entonces, se va, pues, lamentablemente, con muchos meses de inactividad, porque no había por dónde. O con rivales que no le daban la talla. La más cercana fue aquella Page, la carada francesa. Sí, sí, sí. Se trató de dar pelea, pero no. Qué lástima que ya no le tocó... Vanessa Lepeche. Vanessa Lepeche. Qué lástima que ya no le tocó... ¿Laila Lee peleaba en peso completo? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, y la hija de Joe Frazier también. También. Y ellas se enfrentaron en presión. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Imagínate lo que hubiera sido eso. De la noche, presentando a los señores oficiales, Perla Rodríguez, Luis Bustamante y Juan Sánchez, llevando a las acciones de este convento, Florentino López Cruz, en la categoría de peso supermedio. Pelearán ocho rounds, presentando la esquina roja, 77 kilos, 700 gramos, dos victorias, cero derrotas, cero empates. Vestida en color guinda, dirigida por Jonathan Noros, de Puerto Peñasco, Sonora, Catering, Maravilla, Vindiola. En la esquina contraria, la esquina azul, 77 kilogramos, 10 victorias, cero derrotas, y ocho triunfos por la vía del local. Vestida en blanco y negro, dirigida por Alberto Segura, de la ciudad de México, cancunense de corazón, Alejandra. ¡Pigre! ¡Pigre! ¡Jiménez! ¡Al centro! ¡Vente, mami! Repetimos con el señor López, ¿verdad? En el centro del... Ya saben, hay que hacer una pelea limpia, vamos a aplique el reglamento, obedece cuando yo intervenga, choquen sus guantes y que gane la mejor. Últimas instrucciones de Florentino López a las dos pugilistas. Interesante va a ser ver a esta Catering, porque pues va invicta a 2-0, no sé si sea muy pronto para que le echen a la Tigre. Muy pronto. A mí me parece muy prematuro, como que, ay, déjale, digamos, ir subiendo los escalones y no la mandes al penthouse. ¡Vamos! Tan pronto, pero vamos a ver, primer round, Alfredo Ruiz. Suena la campana de noche, puños, y aquí está, por supuesto, Alejandra con pantaloneta en blanco y el top en negro, la de Puerto Peñasco con la combinación en negro y oro. Se nota, evidentemente, el trabajo que ha realizado Alejandra Jiménez, y me encanta ahí el hashtag, pego como niña. Me encantó también la playera con la que subió al cuadrilátero, esta campeona invicta, que nos enseña, además de la talla física que se observa con mayor estatura, pues el trabajo. Vean cómo planta cada vez que va hacia el frente el pie izquierdo. Esto habla de trabajo en el gimnasio. Sí, señor, no, no, y es una buena boxeadora. Sí, y pega, y pega en serio. Ya la maravilla, sintió un par de caricias y tuvo que echar para atrás. Muy prematuro o no, por lo pronto ya está en el ensogado y hay que entrarle a la candela. Bueno, la mano izquierda, después buscando la zona blanda ahí de parte de Alejandra, para enseñarle que trae el power en la mano izquierda. Cuando fue conectada a Caterin, se sonrió así como diciendo. Sí, sí, sí. Ay, sí me dolió. Sí, 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 indudablemente. Y aquí, observando desde el momento en que las llama el señor López al centro del cuadrilátero, la mirada de Alejandra Jiménez fue simplemente demoledora. Ay, se ve fuerte. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Bien, bien, bajó bien su físico, se ve bien. No, no, muy bien trabajada y estos aspectos, estos detalles finos del boxeo los empieza a demostrar. Vean cómo mete la mano izquierda de abajo hacia arriba en un gancho ascendente, tratando, por supuesto, de encontrar el mentón. Se nos termina el primer episodio, recordando que en Guante Rosa solamente son dos minutos de pelea y ahí sonó entonces la campana. La midió, la observó, pero un par de golpecitos de caricias nada más podríamos señalar como para tener a la maravilla Vindiola, un apellido, diría, muy italiano. Sí, me suena, sí, sí, sí. Pues la verdad, sí, qué bárbaro, cómo, cómo cambia en términos de velocidad la tigre Jiménez. Mucho. Hasta de físico su cara se ve diferente. Sí, 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 se ve más estragada. Exactamente, pero bien, o sea, bien plantada, como decía Alfredo, bien plantada, tirando muy bien su jab. Y con las combinaciones, más velocidad. Y lo particular que tiene es que cuando tira sus golpes hace los pasos de lado, no se queda fija. Sí. Ese es muy bueno. Muy bien sus pasos laterales, no, creciendo un mundo, la tigre Jiménez, que me huele que va a ser mucha pieza para Catherine Vindiola, sea italiano de donde sea el apellido, la tarjeta del Mr. Mr. del primer round. 10 puntos para la tigre, 9 puntos para Catherine Vindiola, con 3, 4, 5 golpes que le conectó, bien conectados, con eso gana el round. 31 años, tiene ya la tigre Jiménez a la derecha de su pantalla, con la pantaloneta o shorts en blancos, el tope negro, atizándole bien ahí con el jab, en ese brazo totalmente tatuado, metiendo también bien sus columpios, su cabeceo, enseñando también ya más recursos defensivamente. Se ve que esta mujer que además de ser boxeadora es chef, se ve que se ha tomado en serio su preparación, quiere a las leonas de las divisiones chonchas por ahí, a las de campeona, yo creo que ya más abajo de supermedio, no va a poder, como para enfrentar a Cecilia Breghuss o la noruega, ya en superwelter o peso medio, yo creo que ya no podría dar el peso, la tigre es una apreciación personal, mide un 80, no tiene gran alcance, 172 centímetros de alcance, pero la veo muy bien y hablando de su rival Mister Mister, no va a poder, pone cara incluso de espanto, suelta, hace su esfuerzo, como no, Caterine Bindiola, pero bueno, la diferencia de nivel es notoria, Octavio Meirá. Sobre todo hay que ver que los desplazamientos que Caterine Bindiola ha estado haciendo no han sido malos del todo, tiene buenas nociones del buen boxeo, ya vea, ha sido una contrincante diferente a las que otras ha tenido la tigre, y se ha defendido bien, a pesar de que ha recibido buenos cates, se ha defendido bien. Una cosa que me ha gustado de Bindiola, la de Puerto Peñasco, ahí al norte, norte de la República, donde va mucho turista de Arizona, es que cabecea y gracias a eso ha podido evitar algo, solo algo de la metralla. Ya volvemos. Listos, listos, en esta arena, oasis de Cancún, Quintana Roo, suena la campana y el Mister Mister nos da la tarjeta. Diez puntos para la tigre Jiménez, nueve puntos para la maravilla Bindiola, con buenos golpes, aunque se ha desplazado bien, lo que vieron comentando de Caterine Bindiola, pero la tigre todavía le sigue sacando en experiencia y en golpeo. Este es el tercer episodio y vamos a ver si la tigre, esta campeona del mundo, trae algo que no se deje con el ojo cuadrado, ahí enseñando, tratando de mantener a distancia, pero también la chaparrita de Puerto Peñasco, trae buenos argumentos y aquí se enfrascan las dos en un auténtico toma y daca. A la par, yo te doy y también traigo algo, aprovecho para mandarles un saludo muy solidario y fraternal a nuestros paisanos de Sonora y de Sinaloa, que le han pasado complicada en estas últimas horas. Con las aguas tan fuertes que les han caído. Sí, 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 ahí un fenómeno que nunca se había dado en el Golfo de Cortés. Ánimo, ánimo, aquí la de Puerto Peñasco está tratando, por supuesto, de sacar la casta. Y Alejandra, bueno, pues con el jab, tratando de mantenerla a la distancia y se le pone brava la cosa, porque la maravilla ha resultado, además de todo, una boxeadora muy joven, pero con buenas hechuras. Y ahí la toca dos veces Alejandra, tiene que caminarle en forma circular la sonorense, porque de lo contrario se vuelve un blanco muy, muy fácil. El óper de izquierda que entra y después prepara, una, dos, con la mano derecha Alejandra Latigre Jiménez la tiene a la distancia, le mete la mano y otra a la derecha y otra a la derecha y ya se acabó el pleito. Demasiada candela en el rostro de la de Sonora y Alejandra da muestras de un enorme poderío. Esta espléndida boxeadora que, bueno, se mantiene con la tarjeta, el récord invicto, tiene que intervenir, como usted observa, don Florentino López, porque ya era demasiado el castigo. No, ya no se podía cubrir con la guardia Caterin Vindiola y empezó a recibir los golpes precisos y muy bien conectados con velocidad por parte de la Tigre Jiménez y el referee atinadamente en esta ocasión decretó el knockout técnico. Yo, incluidas todas las peleas, he tenido la oportunidad de verla y de narrarla, incluida una en el Zócalo Capitalino, aquel primero de abril del 2017. Esta es la vez que mejor he visto a Alejandra Jiménez boxísticamente y pienso que ya para encontrarle rival ya no es en territorio nacional. Hay que irse al Gabacho, hay que irse a Europa del Este a escautearle, a traerle rivales de allá, porque aquí la verdad es que ya es muy mandona, incluso ahora ya experimentando en la división de los supermedios, donde se le augura un buen futuro, sobre todo con los progresos que ha mostrado esta noche. Vindió muy bien. Vindió la voltea a su esquina cuando le paran el pleito, ya con sangre en la nariz y prácticamente sofocada, ¿no?, soltando ahí la goma, porque le estaban dando una tremenda tunda. La vencedora de este evento por knockout técnico, al minuto 50 segundos del tercer round, Alejandra Tigre Jiménez. Pues nuestros respetos para Katherine La Maravilla Vindiola, pero le echaron muy pronto una tigre en su camino.